Yo quiero agradecer a la doctora Lidia Camacho la oportunidad de haber estado en esta mesa porque desde el Archivo General de la Nación nos permite ver que tenemos que incorporarnos también a redes del conocimiento que se dan a través de los archivos sonoros y de los archivos audiovisuales. Si a la magnitud de estas redes de las que nos ha hablado el doctor Ojeda le añadimos el extraordinario patrimonio documental que tiene México, pues entonces las posibilidades de avance científico, artístico, educativo de este país pues se vuelven auténticamente inconmensurables. Ojalá y podamos establecer vínculos entre los archivos sonoros y audiovisuales y el patrimonio documental de este país. Bueno.